Los abogados del turno de oficio que ejercen en Orihuela se concentraron ayer para pedir mejoras. Los letrados se concentraron frente a los juzgados de la ciudad para reclamar mejores medios y un aumento de los honorarios que perciben. En la protesta, que contó con más de medio centenar de profesionales, se reivindicó la necesidad de que los colegios de abogados sigan gestionando los turnos de oficio. Milagros, la cárcel de la Comisión Asistencia Jurídica Gratuita, reclamó que se dignifique la profesión del abogado de oficio. Nos hemos reunido aquí bastantes compañeros, lo que pasa que hace ya un ratito que estábamos aquí ya se han ido para reivindicar lo que estamos reivindicando siempre, que la justicia funcione lo mejor posible, que tenga la mayor forma de tener los más medios posibles, que son hoy en día sobre todo los medios tecnológicos. Nos estamos enfrentando al reto del SNED, todos los abogados, los juzgados igualmente. Y bueno, por parte de los abogados, porque realmente lo que estamos aquí somos muchos abogados, que nos ocupamos del turno de oficio, pues que el turno de oficio la verdad es que funcione cada día mejor, que cada día mejor que tengamos más medios, que se dignifique la profesión del abogado del turno de oficio, que tengamos más medios, porque la verdad es que los medios que tenemos son muy poquitos y hacemos una labor muy importante. Y también muy importante que sigan siendo siempre los colegios de abogados, como desde hace muchísimas décadas, los que se ocupen de gestionar el turno de oficio, porque lo hacen muy bien, lo hemos estado haciendo muy bien durante muchos años, y de una forma independiente, es decir, garantizando que la defensa siempre va a ser de forma independiente a los justiciables. Y eso es lo que queremos, en suma, todos los compañeros que nos hemos reunido aquí, que tengamos más medios, que signifique nuestra profesión, que se tenga en cuenta y que se defienda. ¿Se refieren los honorarios también? Sí, también estamos pidiendo una revisión de los honorarios, sabemos que la consellería también está en ello, porque estamos mucho tiempo hablando con ellos, para que se suban esos honorarios, pero bueno, todavía queda mucho camino por andar y esperamos que eso siga así siempre.